Es increíble que durante 20 años no se hicieran obras de gas en la ciudad. Hoy, como Intendente de Córdoba, te quiero contar que entre concluidas y en marcha hay 9 obras de gas en distintos barrios. Y cuando termine el año, 30.000 vecinos se habrán sumado al servicio de gas natural. Todas estas obras tan imprescindibles como silenciosas son los cimientos de la ciudad que queremos. Falta, falta mucho, pero estamos haciendo obras que no se ven y reponiendo servicios de una ciudad que cuando llegamos estaba fundida. Ahora podemos empezar a construir la ciudad que todos soñamos. Ahora sí se puede. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba